Una carta Que diga que me extrañas Más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo Que para todos pasa No hay tiempo entre nosotros Ni olvido ni distancias Escríbeme Con tinta de violetas En un papel de amor Con ahora ausencias Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta mi amor Solo una carta Que me empañe los ojos De alegría Una carta Que diga que me extrañas Que me quieres Y que sigues siendo mía Solo mía Siempre mía Escríbeme Escríbeme Amor 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 Solo una carta Escríbeme 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 Con tinta de violetas En un papel de amor Color ausencias Escríbeme 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 Amor Una carta Una carta Mi amor Solo una carta Que me empañe los ojos De alegría Una carta Que diga que me extrañas Que me quieres Y que sigues siendo mía Solo mía Siempre mía Una carta Mi amor Una carta Mi amor Una carta Mi amor lamina Una carta Mi amor Una carta Mi amor Una carta Unzel TodThat